Se han detectado 32 fiestas consideradas o llamadas fiestas privadas, donde se pudo lograr desarticular agrupamientos de personas, ingeniería medias acólicas, música elevada a volumen. Esto en merced también al aporte social de los vecinos, quienes comunicaron la mayoría de los casos sobre la realización de estos eventos. También un trabajo articular. Fueron la mayoría en capital, otros tantos fueron en el interior de la provincia. También un trabajo coordinado con la Dirección de Promotología Municipal. Se detectaron 35 locales comerciales. Se elaboró el acta de infracción, ya sea por atención fuera del horario permitido y en otros casos por la venta de bebidas alcohólicas. 66 actas de infracción, 15 por acotez positivo, 15 personas fueron aprehendidas en la vía pública por diferentes desórdenes. Esto viernes, sábado y domingo. También hemos tenido, en lo que respecta a un trabajo preventivo e investigativo realizado por las delegaciones de drogas de Laguna Blanca y General Güemes, el día sábado por la tarde, 17 horas, un control que estaban realizando por Ruta Nacional número 86. Vieron a dos personas en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos. Estas personas trasladaron unas bolsas, ingresaron a una zona boscosa, cercanías a la planta potabilizadora de agua de Belgrano. Al cabo de una hora, egresaron de ese lugar, se efectuó un discreto seguimiento, se logró aprenderlos a unos pocos kilómetros allá para ingresar a Güemes, se realizó el cacheo de seguridad. Estas personas tenían tres panes de marihuana, son dos personas mayor de edad, trasladadas a sede policiales, se procedió al secuestro, y en virtud a que ya había una investigación con respecto a estas personas, fueron hasta el lugar donde habían ingresado y egresado posteriormente, donde hallaron varias bolsas de panes de marihuana, una mochila, haciendo un total del procedimiento de 146 panes, cerca de 90 kilogramos, un avalúo de 8.250.000 pesos aproximadamente. Gracias por ver el video.